La joven mujer terminó con su vida al arrojarse al paso del tren en movimiento en la localidad de Ceballos, en Mapimí, Durango. Quienes se percataron de este suceso y con la esperanza de que la afectada estuviera con vida, solicitaron apoyo al 911 llegando al lugar para médicos de Cruz Roja y de Protección Civil, quienes confirmaron que ya había muerto por graves contusiones en cráneo y diferentes partes del cuerpo. Fue identificada como Daniela Alvarado, de 26 años, con domicilio en el ejido del Jaralito de Mapimí y al parecer sufría una crisis depresiva. La Secretaría de Salud en Coahuila confirmó el primer caso de Dengue en la entidad y corresponde a un adolescente de 15 años de Piedras Negras. La dependencia detalló que en el estado existen 133 casos sospechosos, de los cuales 43 están en Piedras Negras, 17 en Saltillo, 10 en Musquis y Torreón, 7 en Sabinas y San Juan de Sabinas, 5 en Frontera, Monclova y Parras de la Fuente, 3 más en Allende y Progreso, 2 en Matamoros y San Pedro, 1 en el Ramos Arispe, Nadadores, Samuera Aventura, La Madrid, Ocampo y Nava. El año pasado fueron confirmados 572 casos de Dengue. La dirección de Vialidad y Movilidad Urbana en Torreón dio a conocer que resultado de una reunión de trabajo con la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila, así como con las dos empresas constructoras del proyecto del sistema Vial Cuatro Caminos, se acordó el cierre de un nuevo tramo. Luis Morales, director de la dependencia, indicó que está cerrado el carril lateral del Boulevard Independencia en dirección de Oriente a Poniente, a partir de la calle Monaco hasta Calzada Cuauhtémoc, pidió a los automovilistas tomar precauciones.